... ... ... ... ... ... ... ... ¡Pero vos soy loco oíste! ¡Suscríbete! ¡Hola! Vengo a echar luz sobre este asunto Menos mal, viste Ya tenía el brazo todo acalambrado, viste Hola, ¿querés que te cuente otro cuento de la crota? ¿O no querés que te cuente otro cuentito, che? Sí, dale, viste, pero después soplá la velita de un cachito, viste ¿Otra vez con lo de la velita? ¿Qué pasa con la velita? Vos sos muy chico para entender alguna cosa, viste Pero yo tengo 34 años Igual no me importa Me voy a mi casa porque ya hace una semana que estamos acá a oscura Bueno, chau Este cuentito sobre una muñeca brava La mamé Llegamos Esta chupó más que Bob Esponja bajo el agua, boludón Y si vamos a un after, sigo con todas las piras yo ¿Qué dicen, che? Vamos Dale, vamos No cuenten conmigo Yo me mando para la catrera porque no doy más ¡Eh! ¡Uf! Ese balde de salchipapa con queso agrio estuvo de más ¡Qué muñeca mafulera! ¡Con razón la tiraron a la bosta! ¡Qué bueno que ahora nadie me va a romper las pelotas! ¡Ni tengo que hacer nada importante! ¡Porque no sirvo ni para mierda! ¡Harejo! ¡Feliz aniversario! ¡No me digas que te olvidaste! ¡No! ¡No para nada, no! ¡Tengo tu regalo justo acá en la puerta, mirá! ¡Ahora te lo traigo! ¡Mirá! ¡Te traje una muñeca! ¡Eh! ¡La vi! ¡Y pensé en vos porque es muy linda! ¡Biii! ¡Alejos! ¡Sos un romántico empedernido incurable! ¡Que sí! ¡Ese soy yo! ¡El secreto está en los detalles! ¡Ahora vamos para la catrera guacha! ¡Que estoy entonado y tengo otro muñeco para vos! ¡Ah no! ¡Re machirura el chabón! ¡Esta muñeca está en cualquiera! ¡Hay que ponerle los puntos! ¡Esto no da para más! ¡Vos te tenés que portar bien como las otras muñequitas adorables! ¡Y ayudar un poco en la casa que esto no es Jersey Shore! ¿No sabéis lo que es? ¡Yo tampoco sé lo que es Jersey Shore! ¡Pero no importa! ¡Está en el guión! ¡Esa noche! ¿Qué? ¿Se puede saber de dónde vienen ustedes dos? ¡Déjame de hinchar las pelotas! ¡Ni yuta ni tuya! ¡Me voy a dormir la mona! ¡Ah no! ¡Valentina está poseída otra vez! ¡Me caché en diez! Voy a tener que buscar ayuda profesional ¡Reverente hijo de puta! ¡Aca le dejo dos bolsones de pebete fresquito como me encargo! ¡Estupendo! ¡Ahora no cuento con efectivo! ¡Pero como dice el dicho! ¡Que Dios se lo pague! ¡Me cago! ¡Correte cabeza de salero! ¡Reverente hijo de puta! ¡Sí! ¡Una muñeca diabólica tiene poseída a Valentina! ¡Ajá! ¡Comprendo! ¡Al parecer esa novia tuya es bastante facilonga! ¡Che! ¡Recatate reverente hijo de puta eh! ¡Digo que es bastante facilonga de ser poseída por espíritus! ¡Ah! ¿Sabes que si? ¡Ahora que lo mencionas puede ser! ¡Por espíritus de carne arremangada! ¡Eh! ¡Conmigo no te hagas el pillo guacho! ¡Mirás que yo no soy un salame como este! ¡Oiga! ¡Ven de a exorcizar a Valentina Gil! ¡Un momentito! ¡Nota rápido que el señor trabaja de manera misteriosa! ¡Pero no es gratuito! ¡A ponerse con el donativo! ¡Vos escuchaste lo que dijo el representante del señor en la tierra! ¡Poniendo esta varaganza! ¡Este también me cagó! ¡Ahí la tenes! ¿Hacé algo reverente hijo de mini puta? ¡Claro que si! ¡Ya mismo me pongo manos a la obra! ¡Pero rescatate reverendo eh! ¡No te traje para caviar gratis! ¡Sacale los demonios del cuerpo a Valentina para que vuelva a ser como antes! ¡Y me prepare la cena y limpie la casa como Dios manda! ¡Lo siento pero eh! ¡No esta poseída por demonios! ¡Es algo mucho peor! ¡Le pegó el empoderamiento femenino! ¡Me temo que de esa no te salva ni todos los curas del Vaticano laburado a full time! ¡Así que me retiro! ¡Con permiso! ¡Que Dios se apiede de ti hijo mío! ¡Jajajaja! ¡Ah bueno! ¡No se puede ser tan hijo de puta che! ¡Y ustedes van a estar ahí tiradas mientras yo hago todo! ¡Pero deconstruite de una vez hijo de una gran puta! ¡Anda a preparar algo de morfar! ¡Si le damos machete al machote! ¿Está mal? ¡Wiii! ¡Puta que las parió! ¡Aguanta a las mujeres carajo! ¡Hola! ¿Entendiste el cuentito o no lo entendiste? ¿Viste lo que pasó al final pobre pibe che? Una vez que terminó de limpiar le volvieron a suciar todo. ¿Qué cosa sería che? Si bueno ¿Viste? ¿Cosa que pasa viste? Che ¿Y ahora que terminamos así con el asuntito de los cuentos viste? Tenés que soplar la velita viste ¡Sale! ¡Soplarlo un cachito viste! ¡Déjame! ¡Venga soplada! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡Ven a llegar! ¡Ya me tenés para te ayudar! ¡Seguridad! ¿Lo vas a rajar de acá? ¿O no lo vas a rajar de acá? Che ¿Pero para un cachito viste? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya salgo viste ¿Y ustedes? Si quieren más cuentito ¡Van a tener que esperar hasta el próximo capitulito che!